No, espérate, no, yo me tengo que ir adquirido No, que va a venir el otro Otra Heavy Escudo Tech, el escudo, bendito escudo Que me ha roto el casco Tech Bro, estamos rodeados por Heavy Rodeados Ok, no me meto bien, carajo, vamonos Atentos Yo voy a recoger las medias Yo voy a por las medias, las medias las puedo recoger Están aquí atrás Están ahí arriba del todo ¿Quién es el deadlining ese que te están reventando ahí con un lightning? Pero está reventando a un tío ¿Pero quién es ese? ¿Malazas al deadlining? No Me van a sacar el guía Ah, tú eres el deadlining Que no De momento que hasta aquí arriba porque estamos rodeados y ahí atrás tenemos un tío Yo estoy rey para irme ya, bro Han matado a uno y atrás tiene que irte ¿Dónde? ¿Dónde? No, me va a muero, me va a muero, no ¿Abrón? Quiero vente, quiero vente Plantas Y, vámonos, 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 no, 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 plantas Y ¿De dónde? ¿De dónde? Adiós la adaptor suelo de ahí ante plantas Y Vámonos, 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 vámonos Great, team sniper. Ahora me permito A lighting, dale 1, 2 y 3 1, 2 y 3 2 y 4 ¡Sigan reventando, sigan reventando! Team sniper ¡Siega un ultimo foot! ¡Tiene un ultimo foot! ¡Siega un ultimo foot! ¡Siega un ultimo foot! ¡Siega un ultimo foot! ¡Tiene unos foot! ¡Tiene unos foot si lo vi! ¡Ahí para como un estupido! ¡Es malísimo! ¡Bueno! ¡No tenía nada! ¡Oh shit! ahí que hay que ir delante están matando, estoy muerto no tengo pantalones te estoy midiendo en nota me fui, me fui no mueres, me mueras no mueras ya recogí tu heavy no recogí tu heavy aparte no recogí las meas yo recogí las meas yo saque el poison ya monte 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 recoge la heavy espérate la heavy vamos 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 no hay que ir al plegojero make it happen bye bye party parties party parties yo tambien yo tambien le matamos 4 gianoto y yo me voy fast fast tambien yo ya saque yo saque el primer yo saque ya mi primer texu alguien que vaya a base un momentico naked y vea si nos estan yo me he llevado escudo flag me he llevado tambien dos cervezas treinta y seis de cuatro otro escudo nueve de estos primera tensui paracaida lazaru no te cajiste no te puedo creer que te cajiste pica ya empezamos 1200 pociones ya tengo 1500 ya se me saque un farimaris 200 graplings 700 pa lane fabi ya me saque un farimaris sarin corre que jimitan de vida por qué te invita a mí no es que me va a dar pero si no te va a dar de que tampoco tengas bien lo puedes matar no no yo estoy de 400 de vida a mí me mata el pica se lleva un favix de 500 esto tú sabes que es muy triste a mí me han revientado el de esto es el weaver me lo han revientado bueno escudo 13.000 de durabilidad yo quiero dejar cosas el arca y yo pero tenemos que traernos slots de metal unos cuantos slots a ver que alguien vaya por eso entonces alguien va a hacer eso por favor no 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 yo tengo todo mi flan rota a tu gato por la puta cara veo que va a sobeo bueno vea 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 yo voy a sacar el cuerpo porque tengo que curar y tipo esto y si puede tomar la nube a suelta anda que goza 406 mil fav y cabrón dale te lo doy pedazo de poisson pica toma pero pica tu con el poisson que vas a picar o tirar bola bueno las dos tiras bolitas y piqueas también yo no te pongo bola a gol y bola toma anda píllate de esto pica ya voy vea y ten ese 4 aquí en ten ese 4 como es yo toma aguanta traete un smithing y eso mira si estas haciendo algo en el trail estas catandonos gero para que pones af siiii en serio tienes que ir tu siiii en serio tienes que ir tu mano hala ve tu, ve tu por favor cogete por favor traete un poco de metal y yo me meti y chequee el trail che che nos vamos que haciendo por que nos vamos que haciendo por ver con lo que tenemos aqui vale yo no voy de ahi yo no voy de ahi pero quieres lanche tranquilo meo tranquilo voy yo no paso nada toma pica y ya esto pica nada pues nada pues te lo pido yo pero que es un casco que hacer para el webe vamolo ahi vamolo ahi eh ah no pero si no no soy yo pero si no no hay daño aliado ahi a mi otro y a mi otro ya puedo crecer coge este coge este 3 candy de los webe uno para que otro para mi y otro para jero los 3 mas guapos que me para el poison el aslman que al poison se le pon los colores el aslman guapisimo a mi otro el puerco que ha robado el pica yo es que no esta yo le pego a un boocado a uno y lo le hago sin flash chalao yo creo que esta gente se desconectaron de allá desde el hénesis en el hénesis nada más hay 6 gente hérogo toma tira pígame esto pígame un poquito de aquí pica también hérogo 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 el poquizón es muy bueno este te cojo un dragon a ti tambien ok, te cojo un dragon a ti tambien a mi si y traete el metal hagan el smithing ustedes allá hagan un smithing me falta hacer el metal para hacerlo a mi ya se va a traer una parte de allá ojo eh mi record sin haberle dicho nada sin haberle dicho Pancho a quien? a Jero un poquito un poquito de piel ya llevando ya con 1500 miembros yo hasta que no viene la caja fuerte esa de LUT no me voy y quiero venir ahora para aca para ver si esta gente esta conectado pues no no estan conectado bueno si si hay uno hay dos no se hay uno ni si yo creo que ya estan todos conectados para la pinga ese no es es narco narcotis creo que tambien es no se la darian no se al poison este el con el candiva esta poco guapo pero no lo dejas ahi para que nos nippen eh al poison mira mira sigue viendo el directo para que todo lo que te voy a enseñar lo que acabamos de hacer lo que acabamos de hacer los kits que nos acabamos de sacar le echamos un 3 para 5 un 3 para 4 que ya fue quien esta mirando el directo? ah un amigo 3 para 4 pero la tabla va a hacer easy ando con Fabi Capito mira esto ando con Fabi Capito mira esto mira era para eso este se ha quedado muy pikachu y y y y Yo no lo dije ya, yo muy gordito, yo muy fato, ese, ese usa, usa, un patrón, eso, wow, anyways, nada más, entonces me llevo, no me llevo otro, no, tráete Kivel, y Elemento en verdad, oye, Malti en verdad, para qué, que vamos a grifear, verdad, espera, que no venga mi teléfono con batería, eso lo hacía yo también todos los días, me lo has dicho, yo la grifeaba, ya fue en mi negocio, me la da, voy todo épico, ay, voy todo, mucho, mucho y brava, mira, me trae a 12 mil, es que me trae a la mecaza, yo tengo mucha flak encima, y la voy a reparar toda, y os doy yo a vosotros, porque flak tengo como 5 o 7 encima, no 6 o 7, bueno, yo ya dije ya, quiero llenar esa caja fuerte, la voy, voy a coger mis cosas y las voy a ir, lo que a mí me importa mucho es lo que guardar en la caja, a ver, yo que yo, que me he llevado todo y me he dejado la gelie, púchame, yo tengo allí el basilisco, eh, tú ya sabes, ¿Dónde? ¿Dónde está el basilisco? Bueno, en, bueno, aquí es donde, la terminal de reviver, que yo, que yo utilizaba en el reviver, que no sabes dónde, yo intentaba hacer nada. Nada, nunca he hecho, como me venga más redeta y más cosas. Una montura, ¿qué tenemos? No me venga, un mapa que tengo, me traigo el basilisco, y el basilisco, no me vengo a volver. Pero vamos a... No. Venga, yo quiero un perfil. Oh, que hay, está aquí. Gracias por la skin, pero... Gracias por la skin Gracias por la skin Vamos, pero te ha llevado tú... casi todo, eh? Bueno, es verdad, no, la he llevado todo por pica Bueno, el skin lo cogí yo, papá, que tú quieres que te diga? Fue que maté al tipo A mí... yo no lo maté, pero cuando me agarré Tú también mataste a uno, tú encrapéaste a uno y cogíte un Fari también Ah, pero eso por qué lo grabé? Tú lo quieres que la diga para ahí Mira... Hombre, no, yo cogí y volé a uno y después lo grabé Mira esto, mira lo que vamos a hacer Llamé al metal Voy Le matamos... Le matamos a uno, le matamos a otro, le matamos a otro Le matamos a un guía Le matamos a otro guía Le matamos a otro guía Le matamos a otro guía Le matamos a un lightning Ellos nos mataron tres dragones De las dragones de mierda Y después los matamos a nuevo, los matamos a nuevo, los matamos a nuevo El coiso me pica Mira lo que vamos a hacer Es mini No me daño de una perda Porque son... Tiene impronta y... de este 5, Fabi, 500 y 2 más barrio, bueno Joder, golpea en metal aquí ¿Dónde lo atropeaste? ¿Has tirado uno? No, vamos a tirar uno, lo tiré ahí bastante ¿Dónde lo has tirado, pica? ¿Dónde está? Al lado del transmitter ¿Que no hay nada? ¿Qué? Me ha dado aquí, tú Aquí, no, what the fuck, mio, ¿Él es metal? Te lo juro que te tiré a mitad, más He cogido un monte de metal, una balleta Ven, ven, sigo cogiendo, te voy a dar un poco más la torreta, coge, te voy a dar un poco más la torreta Hey no, a ver la esquina, a ver, a ver, a ver, ay Pobre puto speedy es mi hijo Que pero que no tengo metal Si te acabo de europear mil de metal Ah, lo voy a hacer Mil de metal, yo creo que me la he tirado todo y digo yo como esta Alguien tiene para hacer el truco de... Yo lo tengo Tienes pechero y eso Mira Vámonos, vámonos, tranquilo No pasa nada No, claro, este hijo tiene que tener un fob siempre Jajotech, yo me odio al ver directo Que mala completa de el fob Ahora suaveme mala sensibilidad un momento Voy a meter un poquito más Voy a meter al pico No tengo que reparar la flag yo Mira para no me hay 13 gente en ese video Wtf ¿Qué están para hacer? Ya hemos sacado a todo el mundo No sé, es que los kits están farty Vamos a ver, vamos a ver Venimos aquí Vamos a ver Pero mira lo que me falta Me falta Me falta repararme Unos pantalones, una pecera y una boca A mitad de la vida ¿Qué tú me estás pidiendo? ¿Metal? Debe Debe para vivir lo mío LOL Deja un medio hora ahí Me falta Ya lo motivation Ya lo detengo Y ya lo metí Ya lo metí Ya ¿A ti te gusta meter en pie profundo que eres flam chickilya Guapo pero lo has metido en la zona en pica? si y se ve, esta flama eh? a ver para, 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 meto otro, meto otro no, pero que ahí esta guapisimo, que dice? tengo otro más tengo otro más, tengo otro más ¿tienes otro nacional? si, mira ahora vamos a esperar eh? no, que se? esta malinita, si anda feo estas tu papi que lindo esta eso, eso esta hermoso eso esta hermoso, que tengo la visión riquisima mejor, ahora me echo, ahora, mira ahorita te gané 3 a 1 el Weaver en el 1v1 ahora me lo echo y te gano 5 a 0 pero me has traído un Weaver a mi? no, tu me hiciste que no te traer a ti, yo le traes al otro te tiene que ir cabrón no, me quedé sin Balas Fabi? what? Balas Fabi alguien? yo, toma ooooh, esto es importantisimo nene bueno, imagínate la cerveza no la puedo tener aqui, lo siento ahora meto la pala le meto candy al tuyo le meto candy al tuyo le voy a meter candy porque porque eso es mejor eso te hace que resiste un poco mas no, que va a pasar bien la mierda ese lo siento no, que va a pasar bien bueno, va el de lima también esta vez aquí las balas eh, me fijas alguien que cure esta bala? casi no, no, 112 balas nada mas y cuanto cree que lleve yo? te pasas te da la mitad de las villas no se te digo yo, que antes de que disparaste esta bala muere quien? yo? tu eres loco la vida tu eres loco la vida tu eres loco la vida quien fue que se rechou los dos tipos eso? en el 4 para 3 tu eres mio enraichamos los dos primeros juntos y despues el ultimo que se rechou el ultimo que se rechou yo tire yo tire los gigas solo me llegan a haber corrido a mi se me comen ya ok porque estaba ahí todo el rato diciendo tiramos, tiramos yo no, yo no tire chiquito la razón que? en vez de nosotros tan nada nosotros lo robamos con 110 mil de comida alguien que curo por favor no, lo mas lindo fue el dragoncito como ese que yo eso si esta lindo que esta si leveleado a pena bueno, si leveleado a pena no esta leveleado pero le falta a mi a ver que hay un macho que va, que va, que va masimo si va a tuviera otro nivel vamonos estoy re via pa guerra va 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 mira 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 mato peci mato perdaodon y le voy a hacer con el copo oh shit mi guía no esta castrado anda una semana sin cría 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 que no lo tuviera castrado pero me di cuenta no, 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 no y que se lo quitaron sin cría yo no lo quería mas bájate el poison que ese es mi poison son tus palabras eh no las mías son tus palabras que ese es mi poison que tu estas hablando el que estaba montado ahora mismo me digo es un poison tu que te parece es un cristal que yo me voy a meter el togón al arca vamonos yo me voy a meter no es que me voy a meter el muerdo no es que era muy malo no es que era muy malo ah toto ah toto ah toto ah toto ah toto ah toto ah si te cojo punto para 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 no que rico ven 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 quedate quieto mía quedate quieto me estas pegando chica hostia pero te quedas quieto mi chica ya no tengo par que ir la bro que me van a partir todas las piernas. No, escúchame, que me vaya a tirar mil gigas. Yo estoy rey, va a tirar gigas ya, cuando sea. Yo estoy rey ya. No, va a tirar gigas no, que no me tires a mí en un giga corrupto. A ver, te que tires un giga corrupto. Oye, si ya que nos vamos después para Genesis y después de esto, seguimos en directo, y nos vamos para Genesis y hacerle para llevar a la gente en la Lunar Cave esa. Ya, pero si quieren hacer que sea un full, salen para afuera, no sé, hacer algo. Sí, no, porque ahí no puede infante, ahí no puede infante, ahí no me gusta ahí. ¿Por qué? Porque yo, a mí, si me matan es por la gravedad. Es que arriba, nos matan por la gravedad. ¿Por qué no vale parar? Porque si no nos vienen de nuevo a tocarlo. No te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas. Dice, dice, dice un... en miそれzano es el canguro. Yo me finca, yo veo el tipo de canguro de algo que la pedo de algo, te quedel que no es el... ¡Yo puedo ir corre! ¡Yo puedo ir corre! Aquí no es vera, entiendo, encendí el piñón de quejita ahí, pico, se fueron los, agarra persona, oh, están haciendo una vera aquí, mira que lindo, que tengo 120 metros, cállate, 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 cáll al frente, al frente donde estas pica? espérate increíble trabajo aquí boleado ah que malo flashe en mano, flashe en mano flashe en mano, vamos ahí vamos 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 espérate dale rage? mate al tipo bueno lo maté lo maté lo maté me ha quitado el kit puto aquí estamos porque no puedo venir anda me tira por mi aquí estamos porque no puedo venir no esto es que tengo un josef me te eran querido easy si pobrecito que estamos haciendo una peta a 100.000 le han pillado poco no hacemos la peta no me voy a hacer esta vez tu le cogiste el kit al otro hombre hombre para que me lo quites tu rata que seguro que no pobrecito yo era con flag primitiva no entiendo yo ni puedo cogerle esto si que revientale y pegado ah no pobrecito que eran de los juices lords que son de nuestro mapa si? esta gente los que hemos matado son de una tribu que se llama juices lord pero es puro es esto si si ya fue una armadura hace lo que hace vamonos ya menos gente para el distinction ya esos tres se van tambien ahora ya mios estamos haciendo que ese persona es dead mio que fula mio no tiene que reventar salado en un anil sural un boleado de ir el tirón monta que haces mi heavy monta que he puesto la heavy para nada esperate que me coge la heavy y yo que no pero yo para que me vi ahí contigo que me vi dos mil petera la bruna forma la veo y he robado un teras de lado vamo dame vamo dame que no que cosa que tu es a ver 3300 de vida 2400 esta mira la puta mierda petera que le he quitado bueno vamo dame coja lo que tu estas diciendo vamo dame escúchame montura giga 165 y de vamo de 165 y tu que te has llevado pica? de uuuh que pelota es ahi veo no 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 yo no pido un kick completo yo no voy a hacer eso hombre bicho yo no voy a hacer eso no me puedes tocar los cojones porque yo no voy a hacer eso mira dos personas menos JD15 vamo de por el carajo estas loco tu crees que estoy para ir hasta fucking extinction de nuevo a genesis a coger un replicato para traerlo paraca para convertirlo en brújula para transferirlos ¿Qué no? ¿Para qué? ¿Qué dices? Yo tengo ahí de esto. Tengo de esto. Oye, comeón. ¿Ele? ¿Viene una venda? ¿Aquí está? Es de una puta mierda. ¿Yo tengo mis Heavis? Yo tengo baterías y balas, yo no tengo Heavis. Ya, ya. Si, ¿sabes dónde estaba? ¿Qué es lo que estaba haciendo Heavis? Yo no te voy a retransmite. Increíble. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mi amorecita mía. Están pidiéndome. Elemento, ¿no? Bro, en el transmite tenemos elemento. Le damos. Barra, barra, barra. Suelta, suelta, suelta. No, no. Lo ha acertado. Si lo hubiera ha flasheado. Flashealo, flashealo. No, así no flashealo. Flashealo, va a morir, va a morir, no te ve, no te ve. Va a morir, flashealo, flashealo. Voy. Flashealo. Acertado, ha acertado. Si, siempre. Bueno, estamos por atrás, por atrás. Por el desierto. Ajá. Estamos exactamente entre el desierto y la nieve. Uy, casi lo flashe. Bro, espérate que he graplado al ti. Pica, te vi coger pozo. Le vi pegado con un bolazo. Bro, pica nada. ¿Dónde es que está? Lo voy a flashear yo. Ah, si no mata. Flasheado, dice. Que ahí pega cinco culados. Espera, espera, lo voy a flashear. No, serie. Para, 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 caiga de atrás, para, caiga de atrás. Espera un momento, lo voy a flashear, lo voy a flashear. Lo voy a flashear, lo voy a flashear, lo voy a flashear. Lo voy a flashear atrás, lo voy a flashear atrás. Déjame flashearlo. No, mío, no te voy a dejar tomar por culo, mío. ¿En serio que no, mío? Que le caiga atrás, mío, que soy tóxico, mío. ¿Está aquí? Hijo puto, no te vayas. No, serie, si se va, me cago en su puto, madre mía. ¿Dónde está, pica? Aquí abajo de ti. No, aquí, no, pues. Se fue por ahí para allá. Eh, ahí está siendo esa vena de arriba. Déjame montarme. Ven, 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 ven. ¿Ves dónde? ¿Qué haces ahí? Me está pegando un rasterillo, ¿en serio? Vámonos, aquí. No. Eh. Van a caerme tonito. Eh, estaba nacido una vez, está pica. ¿No lo has escuchado? Mira que tiene la letra. Espérate, pues, aquí había una. Espérate un momento. Decirla de arriba. No. Se fue corriendo la putica esa. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Alguien la está haciendo. O al menos alguien la empezó. Un tío humano, un tío humano, un tío humano. Hijo puto. Se estoy yendo, se estoy yendo. Ponte abajo. Hijo un poco más pa'lante. Hijo un poco más pa'lante y ponte abajo. Ahí. No lo agraplaba, pero luego me recargaba la galleta. Ya, eso se va a desaparecer. Yo, eso desapareció. Fui. Ah, eso es un pussy. 18, gente, eh. Si no hubiera un busto, gente. Vamos a preguntar, pvp. Tengo que ir a... A ver, si te digo. Si te cae, si te cae un mayorito de eso, si te la vas a sentir. Porque te va a poner... Fino, fino, fino. Y te va a quemar. Si no te malo, te has tocado. Fica, ese motorito, los motoritos están quietos, no me gustan. Tengo que poner el cuarto de la última lunar. Uy, creo que casi me cae un buen cimo. ¡Oh, oh, oh, oh! No, 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 no. Y te miras para ahí mi tromoturito, estoy ahí en mi pie. Muy increíble, hermano. Bueno, que a mí me gusta mi flasco, aunque tengo más encima. El de Mala, a ver si es un rompo el busto, no entiendo. Y yo voy a pegar chica claveada, no más que tengo 116. ¡Lanta c...! No, 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 no. Pero si encuentras algo tú con tu dragón, cabrón. Pero me vas buscando, ¿no? ¿Tú estamos viendo que es para el balisco verde? Es que está delante de todo donde... Es que con lo que ha preguntado para pegar algo. Dudo mucho, hay alguien haciendo algo, bro. I Bummed Akramarili. Es el tipo como sea más conocido, no sé por qué. Un mutuo hate is little bitches. ¿Qué es lo que tú? Y yo... ¿Qué es lo que tú estás viendo? 17, hay alguno ¿como? no hay alguno, 17 personas meter fútbol casi 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 que no me pique tira para la sangre lo pique Oh ah no tenía far ranica no ¿por qué la engravedad mio? pero ¿por qué mekre piquear? hasta no me parto la pierna vale, piqueame y que bueno el paisano eh miro me voy en ti y en tu generación entera ahora 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 te mando el poder que me estas linchando bro que tengo toda la madura si ya te romperon toda la madura ahora que ya te quiero que ya te quiero tu payaso si no tengo esta mía te amo que son 2 que son 2 2 arto peura venga vamo' t no quiqame ahi esta deberia haberme tomado el capiton veo un drop alla a lo mejor lo estan haciendo 19 gente hay en este hincho se esta ponendo rico esto si ya que vamos para la base de los payasos estos y nos empezamos a joder con un tapejar y le sacamos poker gig igual en la lunar para contenido chicos Chicos, vamos a sacarle un poco de... vamos a darle un poco de hilos por contenido. Para mostrarles que son lo mejor que ellos. ¿Contenido quiere tu...? ¿Y por qué no cogemos con un baserisco y empezamos a pamear? Y cada vez que hará que estás ahí un baserisco pegándole toque. No. ¿Pero vas a salir ya de la puta ciudad? Me quedo en tu puta vida. Ah, porque tú de verdad estás campeando en la ciudad porque tienes miedo a un meteorito. Mira, este es el que te deja de bajar, amigo. Es el tipo de mala. Vamos a ver, vamos a ver con los... Vasitos, vasitos. No, ahora te quiero activar. Sí, claro, mira. ¿Para dónde se fue, bro? Ya, el tipo es el... Peekahoe. Real fan only. Mi negra ahí sigue yendo lo que tú ves acá, ¿no? Recuerda de tu hermano marido ese. Bueno. Adiós, pica. Quédate quieto. Ya acabaron ya, pipo. Ya no, eso es tan miedoso. Adiós, pica. Mio, eso está en directo, mio. Que te acabo literalmente de piquear con... Ahora te piqueo. Ahora acabo y todo jorobado si te piqueo. No, me has piqueado porque me he hecho para la izquierda. Y no, no me piquea. Has piqueado por tu mismo. No, no. Ya está, yo. Ya no. No, yo sé. No. Que te acabo de estar pesado. Uy, tenemos FPS, carajo Que bueno Veo, para acá tu tengo la pega, amigo Felicitas Felicitas Felicitas, Felicitas Felicitas Si, vete Quédate ahí Al final lo tembillamos ¿Para que no lo tembillamos de nuevo? Estoy re piola Para que no lo tembillamos, para que tenemos el titan de nuevo ¿Para qué? Para que no lo mate Vamos a tembillarlo de nuevo? Vamos a buscar el pvp Dale No es tu quiere, mira, vamos a coger el titan Y después lo tiramos en la Ojo, después lo tiramos en la Ojo, ¿qué es? Lo veamos, descargándolo en el... como nunca pude de gente. Yo lo veo. No, eso sí es estúpido, mío. Vamos a tener que ir a olvidar más mecho. Quiero hacerme un drop-ron, que sea un termo. Es que aquí no hay nada, mío, no entiendo. What the fuck is the baby, tía? Aquí había base por aquí, creo. Oito Rieta, algo, eh. Veo, descargándolo. Se va a romper los huesos. Sí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, a la izquierda. No vayas, no vayas. Está down, está down, está todo down, está todo down. Está todo down. Ah, pues vamos, vamos, que yo tengo que ir para atrás, vamos. Ah, se te arroba intradísimo. A ver, esto tira es mala, esto tira es mala. Se va a tener bala, vea. No, bueno, rompo los dos pilares arriba, tres pilares arriba. A ver, a ver si tiene. Visita. Rompo los tres pilares. No. No. ¿Dónde? No tiene nada. No tiene nada. Toma seco. Sí, no, no. Tiene unos pinta de estar sequísimo. Dale, dale. Dale pita. ajajajaja ayyy, coddr te da tranquilo, te da tranquilo ya fallado mmmm, payaso payaso ya, bro ya va, eh, me corta el gancho oh, bro, por aquí también voy a ver mollo, qué haces, imbécil un látigo ya, estás aburrido, papá, estás ya tranquilo vamos a hacerte un DROM vamos a hacer aunque sea un drop a ver es el puto de hostia esto es lo que pasa vamos a ver si hay un guia aquí vamos a ver si hay un guia por aquí si no quieres matar guia a salvaje yo no quiero matar guia a salvaje porque será tonto no porque no veo matalo tu no no matalo tu, tu mata uno y yo mato el otro pero tienes que empezar tu primero lo mato con pa un que quieres un drop morado no lo hacemos que es eso we eh dragón el payaso ay ay me vas a piquear el payaso es un normal que chicos nos lo intentamos vamos a intentarlo vamos a intentarlo aunque sea llegar a la ronda que podamos no no yo lo voy por aquí arriba porque no me lo van a partir no 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 yo si lo estoy diciendo si me sacan mas guia yo si voy a bajarme y me voy corriendo nene yo tambien porque voy un poquito fat jajaja y no quiero ir no quiero irme para allá con entiendes ya no estoy para eso no 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 o tiran guia o tiran guia que hacen tiran guia no 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 es que no nene jajaja ¿Qué? Ah, esto lo hacemos No, lo hacemos easy No, lo hacemos easy Uy, pero esta rompida Es porque este spanking esta muy fácil Si, esto lo hacemos easy Pero no muerdan de cabeza a otro Yo tengo que ir bajando Y, y el dragón esta mierda Ven para acá ya Bueno Aquí se está quedando un pudorón 292 a ver ¿Qué? Desapareció Literalmente 302 a ese lado Piel buena Pica ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo una forma secreta y nos tira en pocket ¿El qué? Es petera Ah, el dato se acaba de petera en bola Si, yo tengo petera en bola No entiendo ni lo entiendo La mía, la mía, es que la mía esta todo bien colocada ¿Cuántos crean? Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Queda Weaver Es el dragón El dragón Bajaba pinto la cabeza No lo puedo dar al dragón No sé qué le pasa, está muy bien por eso Empezó, 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 empezó Run, 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 run por giga Tun, 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 tun Tun, tun, tun Tun, tun, tun Yo he pesado los dos sitios El de correí y el otro No, eso no lo puedo tener aquí, bro ¿Qué nos dice aquí , da latigazo rápido Y después lo vemos Lo dejamos otro el giga Lag como los toques un bp de mech es lo mejor que hemos conseguido ya bueno bueno que igual no quiere venir nada no 64 putos hostiles si ok ahora si empiezan a venir yo me acuerdo la primera vez que vi como hacía algún dropbora o que lo hacían con un titán con dos titanes el de bosque y el de como cuantan los razes no? los 400 yo me he hecho nada me he fallado el pika tiene aquí bastante y aquí estoy aburrido creo que el escapa garpita también los mato yo creo que tiene que tanquear raza de este si es verdad porque son corruptos le quitan uno en uno bueno a mi yo me acuerdo la primera vez de los corruptos la primera vez que he servido que estuve de de extinción fue un SCP y y es algo que me envía de los corruptos me compré dos de estos dos razones corruptos me voy a comprar a ver yo me voy a ir corruptos me voy a ir corruptos me tantea porque yo me voy a ir yo te voy a ir me voy a ir m para detrás para detrás Rachealo Mira, que te creo que estoy yendo La fachate Fachealo, fachealo Para atrás Queda un hostil ¿Dónde se fue? Puerto ¿Lo mataste? ¿Dónde está el malo para matárselo? Está lejos de aquí Me lo mató un compão ¿Dónde está él? Ahora se lo mata Corre, ve para allá ¿Qué es el proceso este? Ese ¿Qué? ¿Qué pasa tú entera? ¿Qué pasa tú entera? No, que le sacó un hostil Vale Monta todo esto Venga, tú que querés Es tu puta mía ¡Eh, Ripper! No, el Ripper no lo quita Le quiero matar al mana Que se llama cultura buena Espera, mira el Ripper Que guapo El de dentro es tuyo No se muere el Rodrake Ahí, tú le estás mordiendo El drop ahí durísimo ¿Qué, yo? Sí, tú mismo Pero yo no estaba mordiendo El drop, eh Mira Ahí le estás haciendo ¡Nyum, nyum! ¡Qué rico! ¿Hasta qué round quieren llevarle esto? Lo da igual Y yo, ¿qué es que alguien quiere agresivo? Y voy ya por... ¿Es bueno o qué? Dale, si quieres Este round es fácil Ve rápido Ve rápido Este round es fácil Me ha dado lo que tienes ahí Me ha dado lo que tienes atrás de ti Me ha dado lo que tienes atrás de ti Y ve Nada, ve, ve, ve Ve, nada Este round es fácil Ve que hago un suelto Que está el barrio neutro Trágalo para acá Y lo cogemos entre ellos aquí Y lo cogemos Lo sazonamos Trágalo para acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate que no lo veo Ya, la idea Ha empezado a saltar No, la idea No, la idea ¿Qué va a saltar, la idea Tampoco? ¿A mí no lo tiene aquí? No, no Está duro, creo Ahora, vamos Carrotar, sacca Trumannack Cuidado ¿Me lo sabrá a saltar? ¿A emotes? ¿Qué va a saltar? Tampoco me hace No, lo hizo C поer Changing Laicia ¿Va a saltar? No, lo at Parce mi intoactive ¿Qué va a saltar? ¿An Si veo en mano Veo en mano El mano Es un poco retrasado creo Está ahí hermana Está por ahí Mira está ahí arriba A ver si viene Cuando baja Cuando baja va a muerte Ojo está aquí arriba Espérate mi poza A ver si viene por un metro Ahí está Ahí está Ahí está Guardalo Espera 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 No Pero hay igual Mueve de aquí Para bajar El carno Hay un carno ahí Hay un bicho girando Está guapo Por perferra Espero que me invito a dormir de vida Ya estoy Perfecto Vamos a poner Wectri ya Estamos super perfectos Yo estoy En la altura Yo estoy Armada Ah Yo también ¿Qué montura tenías? Premi ¿Primitiva? No A todo de la chuva A mi vida También te digo, como que lo he cargado, eh Te cago en su puerto Ah, eso no es nada, sigan ahí Ahora que nos va a venir va a ser Rex en Rage Tío, Rex es de lo grande Que yo, que yo, que le he pegado al drop, porque me están podiendo atacar Ripper Y ya Es Miguel el track ¿Te imaginas tener el track neto? Vamos con full cargado lunar y partimos todos los pilares Casi, es palco ¡Vamos! Que Dios es el transcrito Casi, se puede tomar el acuerdo Claro, no eres el truco No, 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 no! No, 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 no Ok, abiga, abigo Este es el tarjeta No, 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 no. Este es... ¿Dios, Stiles, o no? ¿Diga, hijo de puta? Ciento hostiles, a ver. El aquí contra uno. Tranqui, tranqui. Hijo de puto para levantar. Milrak. Tuve. No, no, no. Hora me tengo que ir a la peca, le tiré entre ahí. Yo río, me voy a ir. Unos tirajeros. No, 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 no. Bro, voy a buscar por ahí a letra. No, 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 no. No, 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 no.